Prestemos ahora mucha atención a esta información. Al menos 250 familias del sector La Barquita en Santo Domingo Este permanecen bajo agua, fruto de las lluvias registradas desde el viernes y durante todo el fin de semana. Francisco Medrano nos tiene los detalles. Con las recientes lluvias del jueves, viernes y el fin de semana, casas situadas en la cercanía del río Osama quedaron anegadas por la crecida del afluente. De los afectados, 14 familias permanecen en un albergue y el resto en casas de familiares y amigos. Difícil porque uno tiene que estar con los tratecitos para arriba, para su casa. ¿Sabe? Ahorita tengo que bajar, subirlo, otra vez. ¿A qué usted sabe? A quien haya venido a decirle, tome una agüita y tome un plato de comida. Aquí si no con los vecinos, cargando para los vecinos, ahí también no. Dirigentes comunitarios de La Barquita se quejaron por la lentitud de las autoridades para ejecutar el plan de readecuación del sector. Nosotros vivimos aquí porque no tenemos las herramientas necesarias para vivir en otra parte. Ante el llamado a licitación para el próximo jueves de la construcción del nuevo proyecto Asentamiento Modelo, existen intereses que procuran confundir al presidente Danilo Medina, afirman dirigentes comunitarios. Queremos decirle al señor presidente que se le han aorillado ahí unos salomones sabios, hablando de una cuatro mil y pico de familia. Nosotros aquí en La Barquita, la reubicación de La Barquita, son mil ciento setenta y cinco viviendas. Para el próximo martes, los comunitarios de La Barquita hablarán a los medios de comunicación sobre otros problemas que les afectan. Francisco Medrano, NCDN